En respuesta a la declaración de emergencia fitosanitaria emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA debido a la presencia de la enfermedad Wanglombin HLB en 20 municipios de Santander, se ha puesto en marcha un plan de trabajo en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento, esto para contener la propagación de esta enfermedad. El gerente del ICA, Juan Fernando Roda Ortiz, expresó la determinación de concentrar todos los esfuerzos necesarios para implementar medidas fitosanitarias que frenen la expansión del HLB. Estas medidas incluyen asistencia técnica para la identificación de riesgos y la intervención adecuada. Como resultado de este trabajo y las actividades de prevención y vigilancia que realizan nuestros técnicos en el territorio nacional, logramos identificar la presencia del HLB de los cítricos en los municipios de Aratoca, Cepitá, Girón, Jordán, Lebrija, El Playón, San Vicente del Chucurí y Zapatoca en el departamento de Santander, donde se obtuvo 57 resultados positivos en tejido de vegetal y del insecto vector. La colaboración entre el productor de cítricos, comerciantes, autoridades ambientales y víctimas municipales se consolidó durante un encuentro en Río Negro, Santander, uno de los municipios afectados. Durante esta reunión se hizo hincapié en la importancia de mantener la conciencia sanitaria en toda la cadena productiva para lograr resultados efectivos. Por eso desde el ICA hemos declarado la emergencia fitosanitaria y se han adoptado unas medidas adicionales para su control con el fin de generar acciones inmediatas y urgentes para erradicar la enfermedad en los predios donde la identificamos y así evitar la diseminación en otras zonas del departamento y el país. Santander es el principal productor de limón Tahití del país, cosechando cada año más de 21 mil toneladas con una participación del 83% de la exportación nacional de este fruto, con cerca de 3.987 hectáreas cuyas características le han permitido llegar al mercado internacional. El departamento también anunció la asignación de personal adicional por parte del ICA para llevar a cabo la hora de monitoreo y asistencia técnica. Estas actividades permitirán supervisar las buenas prácticas agrícolas, tomar muestras y gestionar adecuadamente el material vegetal y los frutos para diagnosticar y erradicar la enfermedad. Por eso invitamos a productores y comercializadores de cítricos, mirto y singler a Santander que acaten las recomendaciones del ICA y que intensifiquen las labores de prevención, monitoreo y control de la diaforina citri vector del HLV de los cítricos. Las acciones concretas implicarán visitas a los territorios afectados para ampliar el muestreo y determinar cuarentenas en los cultivos que lo requieran. Por lo tanto, se insta a la población a informar al ICA y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la afectación o sospecha de la enfermedad en las plantaciones. El trabajo conjunto busca controlar y mitigar el impacto del HLV en la agricultura de la región.